¿Me confirman el audio? ¿Aló? ¿Me escuchan, verdad? Sí, profesor. ¿Adelaine, escuchas? Miguel, David. Sí, profesor. ¿Todo bien? Ya saben que tienen que prender su cámara, ¿ya? El protocolo del colegio es que van a prender sus cámaras todos. Listo. ¿Cómo están? ¿Todo bien? En esta ocasión vamos a tener el curso de geografía. Algunos, o creo que ya la mayoría me conocen, soy el profesor Carrera. César Carrera. ¿Recuerdan, o yo saludo de un día? Sí, profesor. Ok. Vamos entonces a empezar, ¿ya? Un momentito. Empezamos en breve, ¿ya? Empezamos en un minuto. Un ratito. No sé. Un ratito. 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 Un ratito, un breve. Un ratito, un breve. Un ratito, un breve. Un ratito, un breve. 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 relevante, todo lo que es interesante, lo que tú captas, lo que tú entiendes, incluso la formulación de las preguntas, todo eso lo vas adjuntando, todo eso vas anotando ahí algunos, porque las anotaciones son algo espontáneo, es algo, digamos, original, es algo interesante en el sentido de que te hace mucho más versátil intelectualmente y también en cuanto a lo que vienen a ser las anotaciones, así que aquí vas a desarrollar bastante lo que se llama la rapidez mental, la rapidez mental, está prohibido transcribir del libro, yo me doy cuenta claramente de eso, cualquier tipo de transcripción del libro a esta lista de anotaciones, ya solamente por haber incorporado un componente en amas alumnos, tu calificación es igual a 0 o 5, así que aquí solamente va lo que tú has captado en clase, nada más. Bien, entonces empezamos con la primera clase. Antes de eso, alguna pregunta, si alguien cree que tiene dudas, si te escucho. Yo recién entré en la clase y todo lo que captamos en clase tenemos que copiarlo en el cuaderno, ¿exacto? Sí, sí, lo pueden copiar en su cuaderno o también si quieren lo aportar en una hoja, este, hay Word ahí en pantalla, no hay problema, lo puedes escribir también ahí directamente como también lo puedes anotar en un cuaderno, no hay problema, cualquiera de dos es válido. Ya si tienes un cuaderno en la mano, ahí vas anotando todo lo que estás escuchando, ¿no? ¿En el Word también? O en todo caso el Word, puedes abrir directamente el Word, ahí escribes todo lo que estoy hablando, ¿no? Como un secretario o una secretaria que te vas anotando rápido lo que escuchas. Y esa hoja que ya escribí, todo lo que aplicamos, lo pido en mi cuaderno. Claro, lo vas guardando ahí, sí, ajá, lo puedes imprimir, lo pidas en tu cuaderno, buena idea, así es. Y al final me entregas en un solo bloque todo eso, ¿ya? Ok. Ya muchachos, entonces ya está esclarecido esa parte y ahora vamos a empezar con el desarrollo de la clase, ¿ya? Acuérdate que nos quedan solamente 20 minutos nada más ahora. Pero es un tema corto. Aquí, alumnos, el objetivo principal es, más que todo, conocer la condición del Perú en el contexto mundial y latinoamericano. O sea, tú tienes que saber más o menos cuál es la condición del Perú con respecto, por ejemplo, a las grandes potencias. ¿No? ¿Cuál es la condición del Perú, por ejemplo, en el mundo de la globalización? ¿Ya? Perú es uno de grandes lugares donde se genera alta tecnología, es un país donde está la democracia plena y la calidad de vida más alta del mundo. Somos área tercero-munista que somos. Entonces, eso es el objetivo ahí, saber eso exactamente cuál es nuestra condición. ¿Somos país creador de tecnologías digitales o somos país de papa a la huancaina, de ceviches? De ceviches. Y el segundo punto es conocer la organización política-administrativa de Perú. No es fácil de hacer. ¿Cómo se organiza? En distrito, provincia, departamento, regiones, ¿no? Ya eso es fácil. Pero es bueno tenerlo bien claro eso, ¿ya? Así que está fácil, alumnos. Y de hecho, que en geografía política tienes que tener una imagen bien claramente definida en tu mente de cómo es el Perú, cómo están divididos los departamentos. Pero yo sé que muchos ya se acuerdan cómo la fisonomía del Cusco, de Ayacucho, de Bancavelica, ¿no? Ya saben, ya cómo es, qué forma tiene Cerro de Pasco, qué forma tiene Lima. Ya muchos ya han empoderado eso, alumnos. Es bueno saber eso, es bueno tener de memoria la imagen del Perú con sus límites. Ahí está Perú, alumnos. Perú en el contexto mundial, ahí está, miren. Somos un país latinoamericano, un país que está rodeado por Brasil, por Bolivia, por Chile, Colombia, es un país acosado. Perú es un país acosado porque está rodeado por cinco países, alumnos. Pero tenemos un mar grande abierto hacia el Océano Pacífico y eso nos da tranquilidad para respirarnos. País que tiene mar, país que tiene ventaja para el comercio internacional. Un país que tiene respiro. Y es más fácil hacer cualquier tipo de negocios internacionales, cosa que es muy complicada para Bolivia, para Paraguay, por ejemplo, que si ellos compran algo secreto, al final nunca va a ser secreto, sino porque Chile se va a enterar, pero ellos se van a enterar que está llegando a Bolivia. ¿Ya ves? Entonces hay tal importancia de ser un país madrítimo. Bueno, somos país del hemisferio sur. Ya estamos en América del Sur. ¿Quién no sabe eso? Algunos estamos en la parte occidental de América. Estamos para el lado izquierdo, hacia el lado occidental. Ya estamos en la parte interesante de Sudamérica, alumnos. Dice que Perú tiene ubicación estratégica, alumnos. El Perú tiene muy buena ubicación. Colombia, Perú, Brasil. Son los países que tienen ubicación estratégica en Sudamérica. ¿Por qué? Porque al norte o al sur de Perú hay países grandes. ¿Por qué? Al este del Perú está Brasil, Chile, o incluso para la misma Argentina, no es cierto. Bueno, pero a Argentina sí, de todas maneras, tiene buena ubicación porque por su geografía es plana, es grande, es marítimo, y está cerca al océano Atlántico. También Argentina tiene muy buena ubicación, alumnos. Así que Argentina sería también, en este caso, Brasil, Perú, Colombia. Y debido a la ubicación, fíjese en el lado hecho aquí, debido a la buena ubicación que tiene Perú, alumnos, tiene salida al océano Pacífico, salida hacia las potencias económicas, salida hacia la Antártida. Es un país andino, es un país amazónico. Y naturalmente, alumnos, Perú ha sido un imperio. En su momento, alumnos, en Perú se ha gestado una de las grandes civilizaciones más sobresalientes de la historia y de la humanidad. El imperio de los incas, el imperio huari, y a la cultura andina. Así que, en nuestra sangre corre lo que se llama, digamos, el que fuimos un país imperialista. Pensar que Perú fue un país imperialista en el pasado, jóvenes, y hoy en día solamente son Estados Unidos, o China, o Rusia, ¿no? Pero en el pasado Perú fue un país imperialista. Y eso obedece bastante a su geografía. Tenemos buena ubicación, nunca te olvides. Cuando hablamos de geografía política, debemos hablar de cosas más interesantes, más trascendentes, como por ejemplo, la ley de la demarcación territorial. La demarcación territorial significa establecer las fronteras que corresponden a los distritos, a las provincias, a los departamentos. Tú sabes que hay pelea entre distritos, ¿no? O las fronteras. Ya, uno de los grandes objetivos de la geografía política es delimitar las fronteras, hacer la demarcación territorial, aplicando varios criterios, como por ejemplo, unidad, continuidad, integración, etc. Son criterios, ya, son criterios que se toman en cuenta para hacer la división de provincias, distritos, etc. Otro aspecto importante que debemos tomar en cuenta en geografía política, alumnos, es la planificación del territorio, el ordenamiento del territorio. ¿Qué significa planificar? ¿Qué significa ordenar territorio? Significa delimitar qué zonas son buenas para la agricultura, para la industria, para la conservación, para el urbanismo, etc. Por ejemplo, acá, en el mapa, ¿no? La sierra y serranías, zona accidentada. Estas son las lomas serranas, lomas divisorias, lomas articulares sin lagunas, planicie baja mal de nada y anulas aluviales. Ya mire, ¿ah? ¿Quién me dice cuál es zona pantanosa ahí? ¿Qué color es ahí la zona pantanosa? A ver quién se da cuenta. ¿Cuál es zona pantanosa en este mapa? ¿De qué color es la zona pantanosa? ¿El verde? ¿El verde? ¿El verde? ¿El verde? ¿El verde sin lagunas? ¿El verde? ¿El verde sin lagunas? Pero sin lagunas dice, pero si sin lagunas sería seco, pero no sería pantanosa. ¿El color frío? ¿Color celeste, sí o no? Claro. ¿Y la celeste? La celeste sería la zona pantanosa. El color bueno para vivir y para hacer agricultura, por ejemplo, es la zona aluvial, aquí. Este es la zona aluvial. Las zonas altas son las sierras. Entonces yo te pregunto, ¿cuál sería el mejor lugar para colocar observatorios? ¿Dónde colocarías activos observatorios? Antenas de radio, televisión, de telecomunicación, observatorios. ¿Dónde colocarías? En la monja. ¿En qué color? ¿Qué color? Morado. 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 Entonces, ¿qué estás haciendo tú? ¿Le estás dando valor al territorio y de acuerdo a sus características o no? Ya, pues. A eso se llama ordenamiento territorial. ¿Cuál sería la mejor zona para agricultura? ¿Cuál, cuál? A ver, ¿cuál es para la agricultura ahí? ¿Está fácil, ¿ah? Amarillo. Está el amarillo, la loma de visoria. Loma de visoria, porque son zonas altas. Puede ser, ¿no? Llanuras aluviales. Llanuras aluviales, sí. ¿Y cuál sería para proteger? Para proteger por la cuestión ecológica, por la cuestión ambiental. ¿Cuál sería? Planicia baja. Claro, planicia mal drenada, puede ser en las planicias, en verdad, gran parte, ¿ah? El área verde puede ser para protección, también el área marrón, cualquier ladera es protección, alumnos. Y de hecho, que la planicia mal drenada, que es el pantano, también es zona ecológica. ¿Ya? Ahí está. Entonces, cuando tú haces todo eso, estás haciendo ordenamiento territorial, y eso es una política importante dentro de la geografía política. ¿Ya? Entonces, tú, de repente, en el futuro vas a ser ingeniero civil, ingeniero geógrafo, vas a ser arquitecto, vas a ser, de repente, ingeniero ambiental. Entonces, ¿qué va a pasar? Vas a hacer estudios de la diámica regional, vas a estudiar lo que es la política territorial, la evaluación de los desastres naturales, etcétera, alumnos. Todo esto es ordenamiento territorial. El objetivo es que el territorio esté bien ordenado. ¿Cuál es el problema de que no esté ordenado el territorio de peruanos, alumnos? Ahorita, por ejemplo, en Madre de Dios, se están destruyendo bosques, ¿sí o no? No hay control ahí, es por falta de ordenamiento territorial. Otro de los puntos importantes que contemplamos en geografía política es la regionalización, alumnos. Y también la descentralización. Pero es fácil. ¿Qué viene a ser regionalizar, alumnos? Regionalizar, por ejemplo, es convertir el Perú así. Dividirlo al Perú en unidades. Por ejemplo, acá, ¿no? Puedes juntar Piura con Tumbe, formar una región única. Puedes juntar Lambayeque, Cajamarca, Amazonas, formas otra región. Puedes juntar Junín, Pasco, Huánuco y formas una región. Puedes juntar territorios, por ejemplo, de Moquehuatangna y Puno, formas otra región. ¿Ahí qué estás haciendo? Regionalización. Y esta es una división interesante, alumno, que se hizo en los años 90, pero lamentablemente nunca se tomó en cuenta, se desactivó. Ya, esas son las grandes regiones del Perú. Ya, entonces ya sabes, un punto importante es la regionalización. ¿Qué regionalizar? Es sectorizar áreas. Es dividir o agrupar departamentos, provincias, para formar una única región más grande. Y la descentralización es simplemente que tú, por ejemplo, digas, ¿no? ¿Sabes qué? El Ministerio del Ambiente debe funcionar en otro lugar de Perú. El Ministerio de Cultura debe estar en tal lugar de Perú. Perú. Ya, cruzó. Herramientas para que cada uno pueda gestionar su desarrollo. A eso se llama descentralización, alumnos. A ver, alumnos, ¿quién me responde a la pregunta? ¿En qué lugar de Perú debería estar el Ministerio del Ambiente con todo su complejo? A ver, ¿cuál es el mejor lugar de Perú para que ahí esté el Ministerio del Ambiente? Hola. ¿En la sierra? ¿Arequipa? ¿Puede ser la sierra? ¿Puede ser Arequipa? A ver, piénsale bien. ¿Cuál es el lugar donde tiene mucha importancia la ecología, los bosques, las plantas, los animales, el clima, todo eso? De hecho, cualquier lugar de Perú, si no. Pero de manera especial, ¿podría ser de repente la Amazonía o no? En Iquitos, en Pucalpa, debía estar el Ministerio del Ambiente. Ahí debía estar la central del Ministerio del Ambiente, alumnos. La burocracia principal debía estar ahí. Desde ahí, tú estás ya dinamizando la economía peruana, alumnos. Porque no tiene sentido que todo esté concentrado en IMA. Por ejemplo, ¿dónde estaría el Ministerio de Cultura? ¿Cuál sería el mejor lugar para colocar el Ministerio de Cultura, alumnos? Y darle movimiento a esa zona. ¿Nima? Pero ya está en IMA ya. El Ministerio de Cultura, por ejemplo, puede estar en Cusco. Porque Cusco, tú sabes que tiene trascendencias por Machu Picchu, Pisa, Cuyataytamo, tantas ruinas precolombinas, ¿no? Por decir, ¿eh? Es por decir. Y así, entonces, alumnos, los ministerios pueden ser ubicados en diferentes lugares del país. Y eso se llama descentralización. Eso se puede hacer con el propósito de reactivar, de dinamizar la economía nacional, el territorio nacional. Pero cuando todo está en IMA, entonces está el problema ahí. Y a otro punto que se analiza en geografía política es la defensa y seguridad nacional, alumnos. El Perú debe pensar en todo momento afianzar su poderío militar para cuidar sus fronteras, para protegernos del narcotráfico, de la subversión, de los peligros que puede poner en jaque, en este caso, la situación social del país, la situación política económica, ¿no es cierto? Pero no solamente para defendernos, sino también para hacer ciencia, avance. Si tú inviertes en lo que es tecnología aeroespacial, Perú se va a convertir en una potencia mundial, si no, si inviertes en tecnología nuclear, Perú va a ser un país potencia, va a ser un país respetable. Pero ningún presidente, ningún grupo de gobernantes se interesa por eso, porque todos son ignorantes, todos son personas corruptas. Son personas que no han entendido la trascendencia de ser presidente de la República de un país como el Perú. Y entonces la política nacional, la defensa nacional, es un argumento dentro de la geografía política. Estos son los campos que debemos analizar. Frente a decir, por ejemplo, a ver acá, el más grande, el más pequeño, el más bajo, el más oriental, el más occidental, ya son cosas bien rutinarias, son muy, ¿qué te puedo decir? Muy, muy elemental, ¿no? Y muy tediosos incluso. Por eso que en Perú carecemos de visión estratégica de algunos, del desarrollo territorial. Esta es la geografía política. Fíjate, por ejemplo, nuestras fronteras. La Amazonía principalmente es una zona roja. Son áreas donde se encuentran problemas de control fronterizo. O hay problemas de subdesarrollo territorial, o sea, falta desarrollar económicamente esos espacios. Si Perú no cuida sus fronteras, si Perú no desarrolla sus fronteras, ¿qué le podría pasar? ¿Quién me responde la pregunta? Podrían invadir. Podrían invadir. Claro. Y puede cambiarse, ¿no? Y Perú puede cambiar de fisionomía. Acuérdate que Perú nació grande. Cuando empezó como república en el año 1823, Perú era inmenso, era grandote. Tenemos a Tarapacá, tenemos a la zona norte de Bolivia, el Beni, tenemos a la parte de... Tenemos Carica. Carica, claro, ahí está. Varios lugares, ¿no? Como por ejemplo Leticia, el trapecio amazónico, sucumbios, todo era del Perú, algunos. ¿Pero qué pasó? Lo perdió. ¿Por qué? Porque había crisis de gobernabilidad, había crisis política, alumno. Y a eso agrega la intervención de las potencias imperialistas como Inglaterra y Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, Chile nos quitó territorio por culpa de los británicos. Los británicos dinamitaron al Perú, ¿sí no? Le quitaron a Arica. Sí. El país que más territorio nos ha quitado es Brasil, alumnos. Aunque nunca hizo la guerra del Perú, pero lo perdió. Perú lo perdió fácilmente. ¿Por qué lo perdió el Perú? Más que todo porque la Amazonía era inaccesible, no había colonización, el Perú lo había abandonado, y entonces los brasileños poco a poco se metieron ahí y se apoderaron del territorio. Para cuando Perú reaccionó era muy tarde. ¿Cuándo reaccionó? Con Castilla. Castilla, al enterarse de eso, mandó construir vapores, buques, compró barcos para navegar por todos los ríos amazónicos, y de esa forma se controló el avance brasileño. Así que sí, que no se preocupó la familia totalmente alumnos. Y yo no sé cómo fue, profesor. ¿Cómo, cómo? ¿En qué año fue eso? Estamos hablando del año 1851, 1860, en ese tiempo. Estamos hablando del tiempo del guano, cuando Ramón Castilla era presidente. Sí, sí. Después ya Colombia también le quitó el territorio, pero eso fue por presión de los Estados Unidos. Estados Unidos obligó al Perú que le diera ese territorio, a cambio de que Colombia perdía a Panamá, y Panamá se convirtió en un dominio de los Estados Unidos para hacer su canal, canal de Panamá. Fue por eso lo vimos. Los británicos asustaron a los ecuatorianos para apoderarse de los 111.034 kilómetros en la zona de Sucumbios, zona petrolera de Perú, y como Perú estaba grave, porque había tenido la guerra con Chile, y en ese periodo los ecuatorianos aprovecharon y se apoderaron en el territorio. O sea, fue un ataque artero. Ya Perú no pudo hacer nada alumno. Ya, pero la cosa que ya no debe perder, pues, no debe perder. Para que no pierda territorio de Perú, alumnos, tiene que desarrollar su defensa y seguridad nacional. Tiene que hacer una adecuada regionalización y descentralización, alumnos. Tiene que hacer demarcación, terrestre, o ordenamiento territorial. Tiene que valorar la importancia estratégica que tienen Sudamérica, alumnos. Ya, eso es. Al margen de que Perú sea un país más austral, más boreal, con menudo litoral, que el departamento... Y eso es fácil. Y a esa parte, digamos, cultura general que tranquilamente ustedes lo manejan. ¿Un profesor? Sí, sí, te escucho, alumno. Hoy en día Perú puede recuperar los perdidos o cedidos a otros países. No, ya no, ya. Ahora ya está ya sacramentado, arrementar todo eso ya. A no ser que haya, digamos, un gobierno militarista con gran capacidad, digamos, de reacción, ¿no? Y eso no es posible hoy en día. Además, no sería lo pertinente ya. Estamos en otros tiempos. Sí. Pero que Perú pueda aumentar su poderío militar, su defensa nacional, su defensa soberana nacional, sí. Eso sí lo puede ser Perú, alumnos. Pero parece que hay que identificar qué candidato presidencial de Perú en estos momentos quiere que Perú se convierta en una potencia mundial. Ollantumala, profe. ¿Quiere que Perú en estos momentos se convierta en un país como Dinamarca, como Alemania, con hermosos paisajes, con alta calidad de vida? Antávro, Mala, profe. No, Antávro, Mala, lo que quiere es que Perú haya sangre, haya desgracia. Antávro, Mala, no es la mejor promesa del Perú en unos, porque eso genera más revanchismo, genera más rencor. Y la prueba de ellos fue Ollantumala, que traicionó al país. Ollantumala llegó al poder en el año 2010 y al final hizo otra cosa, ¿no? Ese tipo de gatuno no se requiere. O sea, se mostró como un león y al final terminó como una gatita. Así que ya hay pruebas contundentes al respecto que no son garantías. ¿Quién puede ser? ¿Quién puede ser? Corcariles, carreteras, tren magnéticos. El que habla de eso, ese es el mejor candidato. El que lo va a hacer. Obra de infraestructura, esa es la clave para el desarrollo nacional, alumno. ¿Quién puede impulsar el poder militar? ¿Quién puede hacerlo? Ya, eso, eso, ya lo veremos ya. Que ya tuviera las siguientes semanas para ver quién es el candidato. Hay que escuchar a los candidatos, ya. Es clave escuchar a los candidatos, alumnos. En esta semana ustedes anoten quién es el mejor candidato. ¿Qué dice cada candidato? Pero un mal está descartado, está descartado Antauro, está descartado... Lescado es un muchacho que no tiene, digamos, solvencia en cuanto a su compromiso. Es muy volátil, es manipulable. Es un hippie. Ya, no es nada serio. Ya, entonces, alumnos, ahí está. A ver, primera pregunta es, ¿cuál es la ubicación del Perú en el contexto sudamericano? ¿Qué respondemos ahí? ¿Aló? ¿Me escuchan, alumnos? Occidental. Ya, ya, ahí de frente nos colocamos. Ubicación estratégica, nada más. Listo. ¿Para qué vas a colocar en la parte occidental, centro-occidental? Ya es lo de menos. Acá pon de frente, ¿cuál es la ubicación del Perú en el contexto sudamericano? Ya tú pon ahí de frente, ubicación estratégica se acabó. ¿Y por qué ya? Es ahí donde justamente vas a tener más idea. Número dos, ¿qué dice? ¿Cuál es la superficie continental Perú tomando en cuenta la superficie de Grau y del lago Tiricata? ¿Cuánto, cuánto? ¿Cuál era la uno? La uno es ubicación estratégica. Está en la pantalla, está en la pantalla. Número dos, número dos. Ya, ahí voy a pasarme unos dos minutos más porque ya acabó el tiempo. Había dos minutos más, ¿ya? A ver, ahí sería, así, sería 626.240 kilómetros cuadrados más 1.285.216 kilómetros cuadrados. Ya, esa es la respuesta para la pregunta número dos, ¿ya? Y sale la respuesta ahí. Sumas nada más. Repito, es 626.240 kilómetros cuadrados más 1.285.000 que es el área del Perú. ¿Está clara esa parte? Ya, ok. Tres. Lee la pregunta tres. ¿Cuál, con cuántos departamentos limita Lima? Lima, qué fácil. Ya. Tres, profesor. Ica, ¿qué más? Ica, ¿cómo se llama? Ancas. A ver, Antonio, acuérdate cuáles son. Apúrate, aquí está, aquí está. Ica, Huancarica, Punín, Pascu, Huánuco, Yancas. Son varios, ¿ah? Son varios. Entonces, anotamos ahí. Ya, ahí anota lo siguiente, alumno Antonio, le anota, anote. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí está. Ya, entonces, número tres. Ya, tres sería. Ica. ¿Qué más dije? Ica, Huancarica, Junín, Pascu, Huánuco, Anca. Sería seis. Listo. Cuatro. ¿Qué? A ver, lees esa pregunta, no veo alumnos. ¿Qué río dice? ¿Qué río es qué? ¿Qué río es qué? Este río es de Colombia. Ahí va, fácil. Río. Río, este, Putumayo. Listo. Esa es la respuesta. Río Putumayo, ¿ya? ¿Hay más preguntas o ya no? Ya, esto aquí. La longitud de los límites de Perú. Ya, esto es geograma. Geograma es para ustedes, ¿ya? Geograma es para ustedes. Vamos a completar con las preguntas que están acá. Ya, aquí. Anoten ahí. Pregunta número siete. Siete. Es la región política más septentrional. O sea, más al norte. Más al norte. Ya, Loreto. Loreto está más al norte de todos, ¿ya? Lima no limita con quién? ¿Con qué no limita? Con Ayacucho. Lima no tiene nada que ver con Ayacucho. Otro. Punta Balcones es el punto más occidental. Pero occidental. Occidental. O sea, está más al oeste. O la de Piura, ¿ya? Diez. La región de Loreto no limita con... ¿Con qué no limita? Huánuco. Con Huánuco, Cayale, San Martín, Amazona, Cajamarca. Con Cajamarca. No, está lejos de Cajamarca. Once. Región política más alta del Perú, Pasco, ¿no? Pasco. Ya, Pasco. Doce. ¿Con qué región política no limita la libertad? La libertad no tiene que ver con Huánuco. Huánuco está lejos de la libertad, Juanuco. Huánuco, ¿ya? Doce. Trece. No leo. ¿Quién me lee la pregunta trece? No veo. ¿Qué es lo que yo? ¿Quiénes firmaron el tratado de... El tratado de... El tratado de... ¿El tratado de Bolivia? Ya, a ver. Perú y Bolivia. Ya. Ya, esa parte no la veo bien. Bueno, eso fue de la guerra del Pacífico, profe. Porque Bolivia y Chile se habían peleado. Y veo que tienen un tratado de... ¿Quiénes firmaron ese tratado? ¿Quiénes ya? Polo Bustamante, Pedro Rada, Antonio Lavalle, Hernán Velarde. No. Bartolomé Herrera y José... Tampoco. Polo Bustamante. Ya. Polo Bustamante. La clave es Polo Bustamante. Listo. Catorce. La mayor y menor, Longrea. Ya, entonces la catorce. Vamos a colocar uno. Sería Brasil con Chile. Quince, quince, quince. No veo la pregunta. La quince y la dice queda pendiente, ¿ya? No vamos a cortar el espacio a la profesora. Así que también me están esperando en otro salón. Muchachos, cuídense. Buen día para todos. Ya, eso sería todo. Así que queda un poco más. Chao, profesor. Ya, lo completan, ¿ya? Lo completan. Ya, nos vemos. Bye, bye. No, profesor. La próxima tarea es la tarea, ¿no, profesor? Profe, la tarea es la práctica muciliaria, ¿no? Ya, eso. Váyanse a su tarea. Después ya van a mandar su trabajo. Yo lo voy a avisar, ¿ya? Vayan haciendo. Que esté todo listo nada más. Cuídense todos. Chao. 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 Viene la profesora María García. Sí.